Aquí canta el de Rayán, que he llegado un poco tarde Perdóneme no compadre, la hora que me tocaba Pa' que acá mi mente salaba, en el verso se lo digo Pasaron colegas y amigos, al que admiro y lo respeto Por eso comienzo esto, nombrando aquí a Julio Roja Que al lado de esta voz sumosa, abrieron esta tarifa Con música muy divina, y el pueblo estaba feliz Se montó Farid Ortiz, hombre que el rey de los pueblos Con eso es que yo lo quiero, no sé quién vino después Hoy los vine a complacer, después el mono Zabaleta Artista que se respeta, y también que está pegado Yo lo noto entusiasmado, después la familia mía Se ha montado el churo día, cantando con el alma Atención a mis palabras, después vino Villazón Quien vive en mi corazón, y lo admiro y lo respeto Ahí después se vino Beto, yo no sé lo que me pasa Después vino Diego Daza, a pisar el parrandón Con Carlos en el acordeón En este verso sencillo, se va Juana del Castillo Y aquí canta el nerdallén, no sé qué va a terminar Mejor lo sabrán ustedes, ya yo me voy a bajar Y ahora sigue Rafa Pérez ¡Un carajo! ¡Un carajo! ¡Un carajo! ¡Un carajo! ¡Un carajo! ¡Tengo ganas de cantar! ¡Sale de mi corazón, se despide el nerdallén ¡Junto con Lucas Andrón! ¡Juntos! 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 ¡Juntos!